Mintata, Hacheyatekanyu Tanakarua, Yadhatiri Sarapjani, Australia, Hong Kong, Uqamasa, Estados Unidos, Marcaru. Pataka Peskatun Kanihua, Beka, Presidente de la República, Hakata Parakina. Voy a estudiar en la Universidad de Melbourne, que me decía en la Universidad de Melbourne, Planificación Urbana, Planificación Urbana, Tokaita, Maestría, Ubaluraniwa, Beka, Hakata, Simha, Wali, Kusisitawa, Naya, Hakata, Esta. Bueno, ha sido difícil porque... ...maeja, si tic uche ukatkataz, mai, uki atezir, urena gaza, bugataua, postutxataua, yatekertzara iatakeha, zazinua, zatarakarak, yukatza, askizukampi, yatirirakantigua, sarataneja, hacha, yatilla utara karu, yatekanyatakeha. Kimsakal gotunka por ciento, Beka Nakaja, Sienzi, Tecnologia, Ukateipito, Atxuratapjana. Kaukati, atetegirakati, yakazo idakaru, Kaukati, atetereja, sarataneja, pataka, yatekertatja, pakalitukapayani, uka parataua, uka mapriwa. Kaukati, atetegirakati, hankotempeha, yatekertjeja, xapapaxi, churastja, perusliosanja, hay uka, yatilla utara karu, taipita, priwa. Beka Nakaja, jatapjiwa, sindpacha, yatekirinaka, chikinaka, uka nakasti, impuesto naka, aptapipki, uka ambiwa, churatapji. El estado, en los últimos seis años, ha destinado más de 256 millones de pesos. Huanca, wuanca, pasolis, akama, askinakarut, kiafre. Uka kolkinakaja, impuesto tawa, sunata, ypita. Zangagustin, jatxe, yatekanyu, tatua, arekipa, markata, sindpacha, bekanaka, jatapjana. Zangagustin, jatxe, yatekanyu, tatua, sarapjani. Tuku yasina kutinisilha perusu yutaki, kimza maranakwa irnakapjani.